Buenas tardes, son las 6 de la tarde del jueves 28 de mayo de 2020. Bienvenidos a Gestión Digital, un programa en el que vamos a compartir información y experiencia que de otro lado creo que os podríais perder. Durante una hora vamos a estar hablando de herramientas, información y procesos digitales en el ámbito de la obra. Vamos a grabar este programa, vamos a dejar grabado este webinar y os la compartiremos con todos vosotros. Acerca de, como decía, herramientas, información y procesos digitales, contamos con Cecilia Santana, que nos va a informar acerca de plataformas de gestión digital. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Uriol, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Se oye muy bien. Cecilia, como os decía, nos va a contar acerca de plataformas de gestión digital. Por otro lado, Julio García nos acercará a las condiciones que deben cumplir la información para que funcione bien en obra, para que tengamos unos buenos procesos de trabajo. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Uriol. Buenas tardes a todos. Sí, hablaremos de esto, evolución de la información en obra. Muy bien. Y el en la parte final, Javier Rollo nos contará casos en los que, a pesar de todo esto que nos cuentan Cecilia y Julio, las cosas no terminan de salir bien. Se lían pardas. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hasta hoy. Muy bien. Y el control técnico de todo esto lo va a llevar Gonzalo Millán. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Como te pillaba ahí, ¿eh? Gonzalo, no te esperabas esta, ¿eh? No, no. La primera de las bonitas sorpresas que te vamos a dar nosotros. Muchas gracias. Rompiendo con la cuarta pared ahí, sí señor. Ahí, ahí. Y yo mismo, os está hablando Uriol Vidal. Vamos a arrancar con la frase que teníamos en el subtítulo de esta sesión. Si tú no gestionas la obra, la obra te gestiona a ti. Esta frase hace referencia a la inercia de obra y a mí me la contaron hace muchos años cuando yo era jefe de producción. Jefe de producción en una obra pequeña y un delegado, un jefe mío, me dijo, Uriol, si tú no llevas a la obra, la obra te está llevando a ti. Y es una frase que me marcó bastante y que me ha ido acompañando todo este tiempo. La entropía, para aquellos que os gusta la física, la entropía hace que todo tienda al caos. Y cuando hablamos de que la obra te va llevando, es eso. No se actúa lo suficiente y todo va llevando al caos. La obra acaba siendo una entidad propia que justifica todo aquello que sucede. Todo lo malo que pasa es culpa de la obra. Los plazos no llevan porque la obra es así, es que ya sabes cómo es la obra, etcétera, etcétera. Frases que nos indican que en realidad la obra nos está llevando a nosotros. Un síntoma más de cómo identificar qué es la obra la que nos lleva a nosotros y no nosotros los que estamos llevando la obra, los que dirigimos la obra. Un síntoma más es cuando te pasas más tiempo dando explicaciones de qué es lo que ha pasado en lugar de dar instrucciones sobre qué es lo que tiene que pasar. Cuando nuestro tiempo se ve ocupado en hacer informes de justificación de por qué las cosas están así en lugar de dar instrucciones o hacer planificaciones de cómo tienen que suceder las cosas. ¿Cómo vencer esta inercia? ¿Cómo vencer este caos al que nos llevan las obras? Pues la fuerza necesaria para vencer esta inercia es la voluntad de gestión. Cada agente tiene la obligación de gestionar de manera eficiente su ámbito de responsabilidad. Cada agente en su ámbito de responsabilidad tiene gestión, tiene capacidad de gestión. El jefe de obra, el director de obra, el cliente final, el vigilante de calidad, cada uno en su ámbito debe tener voluntad de gestión. Esa es la necesidad de gestión. Vamos a ver ahora la parte digital. Bien, pues en un entorno en el que la información es digital, la gestión debe ser también digital. Lo contrario sería como enviar hojas Excel por fax. Eso es algo que ya hicimos en los 2000, pero ya han pasado 20 años. Y tenemos aquí a un equipo de investigación que ahora es el vuestro, que os va a contar, os va a acercar información acerca de, como decíamos, herramientas de gestión digital, qué condiciones deben cumplir la información digital y qué cosas fallan, cómo actuar cuando las cosas fallan y qué sucede si no actuamos cuando fallan las cosas. Tenéis un chat a vuestra disposición y describiendo. Nosotros tomamos nota. Miraremos de resolver las que podamos durante la sesión de hoy, pero esto nace con voluntad de ser periódico y de vernos cada 15 días. Si vosotros tenéis paciencia, nosotros desde luego que tenemos las ganas. Entonces, cada 15 días podemos recoger las preguntas que no hayan sido resueltas y nos servirán para alimentar cada sesión que vayamos compartiendo con vosotros. Y ahora, que creo que ya he hablado demasiado, voy a dar paso a Cecilia, que nos va a contar qué son las herramientas o las plataformas de gestión digital en obra. Adelante, Cecilia. Hola, muchas gracias, Uriol. Una cosa, los que estéis comentando en el chat que no escucháis bien, puede ser porque estéis en el entorno web. Si lo abrís con la aplicación, se suele escuchar un poquito mejor. Entonces, probad a salir y a entrar con la aplicación para ver si solucionamos estos problemas de audio. Y bueno, pues yo voy a comenzar a contaros un poco esta primera etapa en el proceso de la gestión digital. ¿Qué es lo que hacemos y qué plataformas podemos usar para beneficiarnos un poco de las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición y que en muchos casos, pues en el sector de la construcción no estamos acostumbrados a utilizar. Además, esta fase, esta primera fase que os voy a contar yo, es la más sencilla. Vamos a dar unos 30 segundos para toda esta gente que pueda conectarse a la aplicación. Lo que os hemos comentado, para todos aquellos que nos escucháis entrecortados, por ejemplo Miguel que nos está escribiendo, os proponemos que nos escuchéis mediante la app. Entendemos que desde la aplicación lo podréis escuchar mejor que por la página web. Bueno, pues los que me habéis escuchado entrecortado, tener la tranquilidad que habéis perdido la parte más rollo de toda la presentación, la parte más aburrida, la chula, la divertida y la interesante es la que os van a contar Cecilia, Julio y Javi. Así que venga, ahora que hemos dado un poco de tiempo para que la gente se pusiera en la app, pues adelante Cecilia. Sí, ya parece que se escucha mejor, ¿no? Perfecto. Venga, pues comienzo de nuevo a explicaros un poco qué es lo que os voy a contar yo en estos 10 minutillos. Pues eso, lo que comentaba era que lo que vamos a ver ahora es esta primera etapa en este proceso. Y comentaba que es la parte más sencilla porque requiere, solo vamos a tener que utilizar plataformas que ya existen, que están disponibles en el mercado para que usemos y además que no requiere que tengamos modelos digitales. Es decir, que si tenemos modelos BIM mucho mejor, pero si no los tenemos también podemos empezar un poco por estos pasos y por esta iniciación en la gestión digital de la obra. Entonces, un poco por resumir, comparamos la situación actual de las obras. La mayoría de las obras pues se gestionan a modo tradicional, igual que se han venido gestionando los últimos años. Entonces, para poner un poco de una solución a este problema de enviar la documentación por e-mail, por WeTransfer, comunicaciones que no están en contexto, envío de planos que no se sabe si están aprobados o es la última versión. Un poco para solucionar todos estos problemas, lo que queremos en este primer ratillo es explicaros que existen plataformas y que nos van a dar solución a todos estos problemas. ¿Qué es una plataforma de gestión digital de la obra? No sé si los que estáis presentes estáis acostumbrados a usarlas, las usáis a menudo, conocéis lo que son o por lo menos os han hablado de ellas. Bueno, en realidad no es otra cosa, que es un entorno web donde vamos a almacenar toda la información que se ha generado durante el periodo de la obra, desde los planos en versión 1 hasta la documentación de fin de obra y toda la documentación as-built, todo lo que se ha ido generando durante la obra lo almacenaremos en una plataforma que ahora lo explicaremos un poco más en detalle. ¿Qué más nos permiten estas plataformas? Pues que los distintos agentes que participan en el proyecto y en el proceso constructivo puedan trabajar de una forma conectada, interconectada y coordinada. Es decir, que puedan compartir documentos, hablar sobre documentos, hacer consultas y todo en torno a un mismo repositorio, que sepamos dónde encontrarlo. Entonces, un poco para ir respondiendo a las preguntas de para qué sirve y qué ventajas o inconvenientes tienen estas plataformas, pues os voy a explicar brevemente qué podríamos encontrar o qué podríamos almacenar y organizar en estos gestores de la información digital. Pues por nuestra experiencia, ¿qué es lo que almacenamos? Pues se almacenan, por ejemplo, planos. Los planos, cuando un plano comienza en su versión inicial, va pasando por distintas fases, con cambios y cambios y cambios hasta que termina la obra. Entonces, podemos almacenar todas las versiones de todos esos planos en un módulo de planos que suelen tener todas estas herramientas. ¿Qué podemos hacer también? Pues comparar esos planos, saber cuándo se han hecho esos cambios, qué ha cambiado entre una versión y la anterior, quién ha subido este cambio y quién ha aprobado este cambio. Es decir, que queda registro de todo lo que está pasando y nos podemos beneficiar un poco de esta trazabilidad. Si yo quiero volver a una versión anterior, lo tendré disponible. No tengo que irme a mi servidor a buscarlo, a un email que me lo mandaron. Entonces, bueno, la ventaja y la idea que queremos transmitir en este webinar es que tenemos disponibles en el mercado plataformas que nos permiten y nos facilitan el día a día en este tema. ¿Qué más cosas? Sí. Entonces, es como para la gente que está habituada a gestores documentales, en este aspecto estamos hablando de un gestor documental. de que las aprobaciones, las recepciones documentales, la comunicación acerca de esto ya no se realiza acerca o mediante correo electrónico, no se manda un correo electrónico de te acepto la documentación o te envío la documentación, sino que la documentación se aloja y esa comunicación se realiza en la plataforma. Claro, eso es, por ejemplo, el caso, otro caso que podemos tener en la obra, pues una incidencia, una incidencia en la obra, pues se generaría a través de la plataforma, se puede generar a través del móvil, del iPad o del portátil, se puede generar una incidencia, se lo asignas a alguien, es decir, que hay unos procesos preestablecidos en los que se determina quién aprueba, quién puede aprobar, quién puede ver, quién no puede ver, entonces se lo asignas a alguien, esa persona es conocedora de esta incidencia, por lo tanto eliminamos el email de avisar y de enviar unos adjuntos con unas imágenes, entonces todo lo relativo a esa incidencia quedaría encapsulado en esa comunicación en concreto. Entonces, sé que si yo quiero buscar la incidencia de ese pilar en concreto, me va a ser fácil encontrar todo lo que ha pasado con ese pilar, porque todo está encapsulado en la misma comunicación dentro de la propia plataforma y que puedes vincular con un plano para saber en el plano donde está descrito, por ejemplo, ese pilar en concreto que tiene problemas. Entonces, bueno, en estas… ¿Sí? Nada, digo que, como supongo que, bueno, todas estas plataformas tienen además privilegios, nos aseguramos que los agentes, los distintos agentes en obra, solo puedan acceder a la información realmente aprobada, ¿no? Esa es la manera como nos aseguramos o nos evitamos la carga de comunicación o la posibilidad de confusión con documentación no aprobada todavía o ya obsoleta. Claro, precisamente una de las ventajas es esa, que tú cuando accedes a una plataforma, accedes al último plano, al último documento aprobado. Si quieres, también puedes acceder a los anteriores o puedes acceder si tienes permisos y quieres a los planos o a la documentación de trabajo. Pero si no quieres o no te dan los permisos, pues sabrás que lo que tienes en pantalla es la última información veraz. Eso también depende un poco también de la plataforma que hayamos elegido, ¿no? Hay unas que tienen esta funcionalidad y otras no lo tienen tan clara, ¿no? Sí, bueno, en principio la mayoría de las plataformas que nosotros solemos usar y conocemos tienen la posibilidad de activar permisos y de crear grupos o roles que tengan la posibilidad de consultar o de aprobar o de descargar, al final es un poco como nosotros lo personalicemos. Un poco por continuar, ¿qué más podemos almacenar en estas plataformas? Que al final lo que pretendemos es tener todo en un mismo repositorio y que sea accesible y fácil de encontrar. También podemos gestionar los costes de nuestra obra. Podemos ver en un panel directamente cómo comenzamos, con qué costes comenzamos la obra y podemos ir gestionando los cambios, el control de los cambios que afectan también a coste y plazo. Y eso lo vas viendo también en el mismo repositorio. Es decir, que estas plataformas suelen tener módulos que puedes activar o desactivar y puedes ir viendo distintas cosas. Tienes tu módulo de planos, tu módulo de costes, tu módulo de planificación y puedes ir abriendo y ir viendo un poco el estado de la obra. Al final lo que queremos es tener en una pantalla, en un iPad o en un móvil toda la información de nuestra obra y no vincularnos a tener que estar en tu puesto de trabajo, en tu oficina, con tu ordenador conectado a tu servidor para acceder a la carpeta de planos aprobados, por ejemplo. Bueno, entonces esto lo que nos permite es la facilidad del acceso a la información y sobre todo que la información que existe es la última, es la veraz y la que se ha aprobado. Entonces, evidentemente esto no es tan sencillo como poner una plataforma, pagar una plataforma y ya está, sino que al final cada una de estas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No existe la plataforma que nos vaya a resolver todos nuestros problemas y tendremos que evaluar según nuestro negocio y nuestra manera de trabajar qué es lo que nos conviene más. Entonces, bueno, al final lo que se hace es una adaptación a lo que nosotros necesitamos y al final lo que tenemos es una plataforma un poco personalizada y accesible. Sobre todo lo importante de todo esto es que os quedéis con que es algo donde podemos acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y siempre vamos a saber responder a la pregunta cuál es el último plano, con qué plano se está construyendo y nos aseguramos que no se saca obra un plano en versión obsoleta o un plano que no ha sido aprobado. Reduce mucho la comunicación por email, el envío de WeTransfers y sobre todo que estandariza los procesos, que hay unos procesos de aprobaciones de documentación que se siguen y se siguen por todas las partes. Es decir, que no solo me aplica a mí, sino que a todas las partes, bien seas la propiedad, project manager, constructora, todos vamos a seguir los mismos procesos para aprobar la información. Entonces, bueno, al final el beneficio es ese, que lo tienes todo conectado y las comunicaciones, es decir, las preguntas sobre algo concreto, sobre un plano, sobre una orden de cambio, se hacen sobre ese documento. Por lo tanto, es una comunicación en contexto y es muy fácil llevar la trazabilidad de cuándo se ha dicho, quién lo ha dicho, quién lo ha aprobado y un registro de todo lo que está pasando. Es decir, que hemos empezado hablando de planos porque es fácil conectarlo con la idea de gestor documental que podéis tener alguno de vosotros, pero en realidad estamos diciendo que hoy en día el control económico de la obra, control económico significa planificación económica, certificación, precios contradictorios o precios nuevos, control de proyectos modificados, control de proyecto complementario, es decir, la gestión económica de la obra se realiza en la misma plataforma. La comunicación acerca de aceptación o no o propuesta de precios contradictorios se realiza desde esa plataforma. O sea que el jefe de obra controla esa plataforma y usa. El director de obra también, el jefe de unidad de asistencia técnica también. Y no solo eso, también cuando Cecilia nos habla de incidencias, hablamos de no conformidades o hablamos de control de calidad, los famosos PPIs. Entonces, la gestión de los PPIs se realiza desde la misma plataforma, desde la que se realiza el control de precios contradictorios o desde la que se presenta una previsión final de coste de obra, por ejemplo. Efectivamente, sí, desde luego. Luis nos está hablando de IFCs. Fíjate, Luis, todavía no hemos hablado de modelos ni siquiera tridimensionales. Esta es la separación que queremos hacer y que queremos que os quede muy clara o que queremos transmitir. Nosotros la vemos muy clara. Una cosa es las herramientas de gestión en la que, en lugar de enviarte un Excel, tengo el presupuesto final de obra con todas sus partidas y sus capítulos en la plataforma. No te estoy mandando Excel o no te estoy mandando un Presto. Estoy hablando de eso. No estoy hablando todavía de BIM, ni siquiera de un modelo 3D, sino de plataforma. ¿Qué herramienta, independientemente de BIM, qué herramienta me permite gestionar la comunicación y la obra de una manera digital, sin tener que tener el Excel final, el Excel final final tarde, el Excel final aprobado? No, sino todas aquellas cosas que nos daban dolor de cabeza o que a mí me daban mucho dolor de cabeza cuando estaba en obra, poderlo hacer de una manera digital más cómoda y, sobre todo, más consistente, con una información más consistente. Recuerdo que, por ejemplo, preparar los PPI o firmar los PPI era un dolor. Costaba, porque no era algo cómodo o, sobre todo, que dependiera. Entonces, estas plataformas sirven para ahorrar tiempo al gestor de la obra. ¿Gestor de la obra quién es? Cada uno en su ámbito de responsabilidad. Jefe de obra, jefe de producción, director de obra, jefe de unidad de asistencia, lo que sea. Perdóname, Cecilia, yo te voy a interrumpir, como siempre. Sí, sí, nada, nada. Bueno, sí, lo que estás comentando, que estas plataformas están generadas para el control de la obra. No es una plataforma genérica que estamos usando para nuestro sector de la construcción, sino que están preparadas para ello. Entonces, también tienes, como comentaba, el módulo de costes, donde, como dice Uriol, controlas las certificaciones, las órdenes de cambio, lo que está aprobado y lo que está previsto, si decides aprobar o no aprobar. Decides aprobar sobre la plataforma. También tienes, por poner un ejemplo, tienes módulos para órdenes del día y minutas de reunión, para firmar esas órdenes de esas reuniones. Y, como comentaba Luis, también tienen, la mayoría integran un visor de IFC. Por lo tanto, tienes toda la parte documental, PDFs, los supuestos Excel y tienes un visor, un visor 3D, que Javi nos comentará más adelante, que nos permite tener una maqueta virtual, donde podemos comprender en un entorno de tres dimensiones un poco nuestro proyecto. Entonces, también lo incluye, la mayoría de estas plataformas lo incluyen. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más sobre... Álvaro nos pide alguna referencia de a qué plataformas. Bueno, yo creo que podemos dar alguna referencia. No os vamos a mostrar software en particular, porque tampoco queremos dar a entender que tenemos alguna preferencia. No se trata de eso, pero Álvaro, si lo dices a nivel de por dónde empiezas a buscar, pues piensa que las grandes casas de software te preparan cosas de este tipo. Y, por ejemplo, podemos pensar en BIM 360, Trimble Project Site o herramientas como Dalux, BIM Fill, cosas de estas. Que además creo que, mira, me acabo de equivocar porque alguna de las que he dicho ya debe estar hasta desactualizada. Así que, pero vamos. Bueno, si... Bueno, si... Tenéis libertad de escribir lo que queráis en el chat, desde luego. Un poco por finalizar esta parte de la gestión digital, de la documentación de la obra. Bueno, otro de los beneficios es que tendremos al final un libro del edificio digital, por así llamarlo, porque tendremos toda nuestra documentación ordenada, pero como inconvenientes también nos obliga a ser ordenados y cuidadosos. Es un inconveniente y una ventaja. O sea, si yo sé que es fácil acceder a la información y lo voy a encontrar rápido, desde luego tengo que subirlo al sitio correcto. Entonces, por lo tanto, no sirve solo componerlo, sino que al principio hay que divulgar, hay que enseñar, hay que explicar cómo funciona cada una de las partes y cuál es la mejor manera de utilizarla para sacar la mayor ventaja. Por supuesto, pues el coste. Todas estas plataformas que os ha comentado Uriol tienen un coste y también hay que discriminar quién lo pone, a quién da acceso. Al final, todo esto lleva muchas cosas por detrás, pero un poco lo que queremos con lo que os quedéis es que existen y se usan y funcionan. Es decir, que al final tener todo en un mismo entorno web al que yo puedo acceder desde cualquier sitio, al final es muy útil. Tener unos planos disponibles en la tablet offline y saber que el plano que yo estoy viendo es el último y puedo compararlo junto cuando estoy en la visita de obra, pues también es útil. Entonces, es un poco para que tengáis en la cabeza que esto existe y que os convendría a la mayoría saber un poco más de ello, buscar. Hay muchas plataformas, al final es lo que más nos interese. Y ya con esto, pues daría paso a Julio. Yo he explicado un poco los procesos digitales y Julio nos va a explicar un poco más lo que es la información digital y cómo se almacena en nuestros modelos. Muchas gracias, Cecilia. Se me escucha bien, ¿no? ¿Uriol? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, os voy a... Vamos a hablar un poquillo de la evolución de la información en obra y voy a contestar una serie de preguntas que creo que nos hacemos todos cuando hablamos sobre la evolución de la información en obra. La primera de ellas es que me dice que un modelo ha llegado bien a obra. O sea, los modelos tienen su evolución durante la fase de diseño pero cuando llegan a obra, que hablaremos un poquillo después sobre cómo evoluciona el modelo en obra, cuando llega a obra, pues cómo tiene que llegar un modelo, ¿no? Para yo considerar que me ha llegado un modelo bueno para la fase de obra o con el que voy a tener que lidiar durante la fase de obra. Entonces, lo primero, que sea un modelo coordinado. Cuanto más se retrasen las labores de coordinación, ¿no? Más cuesta las labores de coordinación. Si llega un modelo coordinado, o sea, intentar garantizar que en la fase de proyecto los modelos vengan coordinados es un plus. Por supuesto, clasificados según medicina y presupuesto. ¿Qué es eso, perdona, de modelos coordinados? ¿Los modelos tienen que llegar a obra coordinados? ¿Qué significa eso? ¿Cómo sé yo que su modelo está coordinado o no? Si soy una constructora y eso es importante, ¿en qué me debería fijar? Hay muchas herramientas que se dedican a la coordinación de modelos. Lo más directo es hablar de class detection o detección de colisiones. O sea, pasarle un software de detección de colisiones, el que sea. Igual voy a intentar mantenerme un poco blanco en cuanto a programas. Pasarle un pequeño chequeo de colisiones para ver si ese modelo está coordinado. Ya me puede dar una idea de cuánto voy a tener yo que lidiar con la coordinación de ese modelo. O sea, por ahí van un poco los tiros. Si alguien había pensado en ese modelo, si lo había chequeado o si había sido entregado sobre la línea. Eso es, eso es. Luego continuamos con un modelo clasificado según medición y presupuesto. Un modelo clasificado según medición y presupuesto ya me puede dar un poco de, vamos, me da una información como veraz sobre si ese modelo ha sido pensado de una manera, digamos, basada en una preconstrucción virtual. Porque al final de esto se trata, ¿no? De hacer una preconstrucción virtual en la fase de proyecto. Entonces, siempre que ese proyecto se haya hecho pensando en una preconstrucción virtual, creo que este tipo de características las va a tener. O al menos va a ser fácil. Fácil. Clasificado según medición y presupuesto es básicamente que los modelos tengan un identificador único o no único porque pueden estar asociados los elementos del modelo. Tengan un identificador único o no único porque pueden estar asociados a diferentes partidas del presupuesto. Pero por lo menos que yo pueda tener esa trazabilidad, ¿vale? Que tenga una trazabilidad entre modelo y medición, de alguna manera. Eso me indica que el modelo ya ha estado pensado tanto para ser medido como para ser construido. Y que esa preconstrucción virtual, de alguna manera, se ha llevado a cabo en la fase de proyecto. Por supuesto, un modelo con vinculación con planificación que se puede hacer, obviamente, durante la licitación. Es un modelo que, bueno, tiene características que me pueden hacer pensar que voy a tenerlo más a favor en la fase de obra. Si tiene equipos y medios auxiliares, ¿no? Ha sido pensado este elemento, cómo va a ser suizado, ¿no? Eso también es un indicador de que el modelo es positivo. Modelos que vienen de proyectos verdaderamente colaborativos o integrados. Cada vez estamos viendo más estas nuevas modalidades de gestión de proyectos, integrated, project delivery, en el que las constructoras entran en la fase prácticamente de básico o de ejecución. Yo creo que como constructoras, lo más importante en estas fases es intentar auditar, intentar comprobar que efectivamente los equipos de proyecto están haciendo lo que les toca y están teniendo la visión de preconstrucción virtual en la fase de proyecto. O sea, creo que es un poco esa labor la que tiene que tener la constructora en estas fases. No sé, Uriol, ¿qué opinas de todo esto? Sí, aquí justo, Luis, parece que nos conozcamos porque Luis está haciendo énfasis en algo que tú siempre me comentas a mí acerca de que existe cierta confusión entre codificación, clasificación o entre lo que es una codificación para una secuencia técnica o para una gestión de los activos y después la codificación para obtención de mediciones, obtención de presupuesto. ¿Incide un poco más en eso, Julio? Sí, cada vez, bueno, últimamente la verdad que estamos hablando algo sobre eso y que me he encontrado en varias situaciones en las que he tenido que explicar esto. O sea, una codificación de elementos para asset modeling o para modelar la cantidad de elementos que tengo en mi activo no es la clasificación que yo le voy a dar a un elemento para vincularlo con una partida de medición. O sea, por un lado, podemos tener varias clasificaciones, de hecho, ya en determinados programas ya traen de serie distintos parámetros para insertar una planificación u otra. Entonces, hay como bastante confusión en este aspecto, pero que tengamos en cuenta que una clasificación que yo haga para vincular los elementos de mi modelo con la medición o con las partidas del presupuesto puede no valerme para identificar a mis elementos en la fase de operación y mantenimiento. Es decir, que el empleo de varios parámetros para eso no está mal en sí mismo, sino que puede ser una buena práctica porque son distintos parámetros que me sirven a distintos usos. Sí, que están llamando. De hecho, también. Javi. Un apunte también, Julio, es cuando has hablado de la coordinación, has hablado del clásico class detection. También merece mucha la pena verificar que todos los campos están cumplimentados, que la codificación es correcta, que para poder llegar a ese alcance del modelo conviene ver que todo tiene una coherencia y una consistencia. Hay vida más allá del class detection y de la calidad, es lo que Javi os está intentando explicar. O sea, más allá de la calidad, el chequeo de estándares de nomenclatura. Fijaos, cuando nosotros estamos generando un estándar de nomenclatura en nuestro modelo, ya estamos generando los primeros parámetros que van a tener todos los elementos. O sea, en ese estándar de nomenclatura podemos tener la fase en la que está el proyecto y todo esto lo van a contener todos los elementos en un parámetro que puede ser el document name. O sea, hasta ese punto llega el tema del chequeo de la calidad dentro de los modelos. Pero bueno, esto más que para hablar del chequeo de calidad, que Javi ya también os contará ahora después qué pasa cuando ocurren fallos o cuando no están claras las cosas. Si os parece voy a continuar a responder las preguntas. ¿Vale? Adelante. ¿Qué elementos debe contener el modelo? Bueno, pues por supuesto que mínimo, minimísimo los especificados y medidos en el presupuesto. Y no solamente eso, sino, o sea, cuando hablamos de elementos, hablamos de elementos con un cierto nivel de desarrollo que es la suma del nivel de información más la suma del nivel de detalle. Al menos que contengan la información. ¿Vale? Aunque yo no tenga los elementos que vayan a aparecer luego después, por ejemplo, hablábamos el otro día en el desmantelamiento. O sea, vamos a intentar concretar un poco. Para desmantelar o hacer una demolición. ¿Es necesario que yo modele todos los elementos? Bueno, ¿hasta qué punto es necesario que yo entre en mi modelo, en el nivel de detalle para definir unos elementos que van a ser desmantelados? Pues hasta el punto en el que yo lo especifique en el presupuesto. O sea, si yo en el presupuesto voy a, digo, esto se va a demoler y tengo una unidad de demolición, pues simplemente con un espacio, ¿sabes? En el cual puedo contabilizar esa unidad, me vale. ¿Vale? Hasta ahí, o sea, ¿qué elementos debe contener? Los justos y necesarios. Sí, otro punto de definición en esto habitual, Julio, es cuando toca explicar que no hay que modelarlo todo, ¿no? Y es en los documentos de planificación y en los documentos que tienen que circular entre los distintos agentes que debe explicarse cómo se mide lo que no está modelado, cómo se mide lo que está modelado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que forma parte de los documentos de coordinación y de los procesos de obra. Y normalmente solemos, pues, hacer referencia, ¿no?, a la tabla del BIM Forum, ¿no? Decimos, venga, pues, nivel de detalle según... Bueno, oye, pues, defíneme, ¿no?, exactamente hasta dónde quieres llegar con tu nivel de detalle. Ahora hablaremos un poquillo más de nivel de detalle y su relación con los usos que queremos darle al modelo. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿quién realiza los cambios al modelo? ¿Quién los realiza? La realidad, ¿quién no tiene su contrato? Al final, ¿quién tiene en el contrato que tiene que realizar los cambios es el que va a realizar los cambios? ¿Qué pasa cuando no están claros los contratos? De esto es algo de lo que os va a hablar Javi un poquillo más adelante, ¿no? ¿Qué pasa cuando no está claro en quién cae la responsabilidad de actualizar los modelos? Vale, lo ideal sería que todos le sacasen partido al modelo en la medida en la que todos pudiesen relacionarse con él y de una manera integrada. O sea, que lo ideal sería que todos se metiesen en el modelo y le hiciesen preguntas e incluso proporcionasen o lo enriquecieran con información dentro de cada uno de sus ámbitos. Esto, ¿cómo se hace? Bueno, al final hay una flamante matriz de responsabilidades que, bueno, está ahí. También hay unos usos BIM que se especifican en los documentos contractuales, como puedan ser en los requisitos de información que se hacen al principio o un plan de ejecución BIM que se genera al principio, en el cual quedan definidos cuáles son esos usos incluidos, pero luego también podemos generar una tabla con los usos opcionales o los usos, perdón, usos adicionales, ¿vale? Yo no me lo estáis pidiendo, pero yo le voy a dar un uso al modelo, este uso concreto. Y esos usos adicionales pueden, bien definidos, pueden pasar en un futuro a ser usos incluidos que formen parte de todos los proyectos que genera vuestra firma. ¿Vale? Entonces, esto en cuanto a cuál sería el escenario ideal de sacarle partido a los modelos o quién le haría cambios a los modelos. La realidad. Perdona, Julio. Digo que es simplemente para relacionarlo con aquello que decíamos al principio de que la obra te empieza a llevar y de la voluntad de gestión que debe existir en tu ámbito de responsabilidad. Si eres un instalador eléctrico, por ejemplo, pero tienes en tu responsabilidad actualizar los modelos y no lo haces y es tu responsabilidad, no estás gestionando tu ámbito. Y eso va a tener resentido, o sea, la obra se va a resentir de eso. Porque se esperaba algo de ti que no estás haciendo. Si tú eres la dirección de obra y está en contrato, que la contrata entregue los modelos cada mes, por ejemplo, y tú tienes que revisarlos y no los revisas, o das comunicación acerca de la revisión al cabo de 15 días, no estás gestionando tu ámbito de responsabilidad. Esas entregas que te están haciendo te están llevando a ti. En lugar de estar tú sobre las entregas, revisarlas, entregar resultados de revisión, lo que está sucediendo es que se te está amontonando la información. Se te está amontonando modelos. Ya puede ser como si es la certificación final de obra o la certificación de obra. Se te está amontonando porque tú no estás sobre tu ámbito de responsabilidad. A eso se refiere, Julio, que una cosa es que si estás obligado o no contractualmente, pero además, ¿cuál es tu responsabilidad dentro de la obra? Eso es. Y, por supuesto, hay otra realidad y es la falta de capacidad. No todo el mundo tiene la capacidad para realizar cambios en el modelo. Por supuesto que es importantísimo tener la capacidad para realizar los cambios en el modelo. Pero, bueno, nos podemos apoyar de manera externa, en consultoras y demás. Otra pregunta que nos podemos hacer es cómo va a evolucionar el modelo en la fase de obra. El modelo en la fase de obra, no quiero entrar a hablar de nivel de detalle, que es un concepto como muy BIM, pero, bueno, hablemos del modelo de diseño. El modelo me llega a mí, un modelo de diseño que llega ya habiendo pasado por una fase de licitación. En esa fase de licitación y en esa fase de diseño constructivo y de licitación, nos encontramos con un modelo que cumple unos usos claros y cuyo nivel de geometría más información están relacionados o deberían, al menos, estar relacionados con estos usos que debe cumplir. Nuestra visión es que hay que intentar quitar la fricción entre las fases trabajando de manera dependiente a la fase que está por llegar. Os voy a poner un ejemplo. En el modelo de diseño, un uso que tiene que cumplir ese modelo de diseño es, obviamente, describir la intencionalidad de diseño. Pero otro uso que tiene que cumplir es realizar, normalmente, un uso que se suele dar, aparte de la coordinación 3D, es el de medición y planificación. Si nosotros ese modelo de diseño viene con esa medición y planificación vinculada, que os lo comentaba al principio, ya estamos rompiendo un poco la pared con respecto al salto que hay entre ese modelo de diseño y el siguiente modelo, que es el modelo de taller o de fabricación o de construcción, lo podemos llamar. Ese modelo de taller o de fabricación tiene unos usos muy claros. Estamos hablando ya para los más biners de nivel de taller 400, que es al final el modelo de fabricación y construcción. Ese modelo de fabricación y construcción también tiene que tener un uso muy claro, que es la colocación de los elementos. Y esa colocación ya nos está llevando a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase de Aspilit, en la cual vamos a tener que definir, por supuesto, y verificar que se han colocado los elementos y dónde se han colocado. Y puede tener otro uso ese modelo de Aspilit, que es el de la codificación. Y eso ya me lo está vinculando con la siguiente fase, más allá de la construcción, y aquí no voy a entrar, que es la de operación y mantenimiento. Creo que, no sé si me he explicado bien, con respecto a la evolución del modelo en obra. Julio, nos has hablado de distintos usos y de usos claros de fase de proyecto, usos claros de obra, incluso usos claros de generar planos de taller, por ejemplo, que parece algo muy complejo y que puede consumir mucho recurso. Cualquier inversión en este tipo de modelos, ¿dónde tiene más repercusión? ¿Dónde notamos más el retorno de haberla hecho o de no haberla hecho? ¿Dónde sufrimos más la consecuencia? O sea, 10.000 euros en modelos de taller no valen tanto como 10.000 euros en modelos de proyecto. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. O sea, cuanto antes se haga la inversión en todo el ciclo de vida de la información, cuanto antes se haga la inversión, el retorno de la inversión va a ser mejor. Es así, básicamente. Por eso os comentaba al principio que gran parte de la labor de las constructoras en esas fases iniciales es intentar que la gente haga su trabajo. Si la gente hace su trabajo en esas fases, no voy a tener que hacerlo yo. Si el modelo me viene coordinado de atrás con unos procesos constructivos claros, que yo también estoy ahí para definirlos, ojo, con unos procesos constructivos claros, voy a tener la capacidad de coordinar mi modelo antes y si yo invierto en ese punto, me va a costar mucho menos que invertirlo después cuando ya tengo todos los elementos coordinados y demás. Bueno, ya nos ha pasado alguna vez. Cecilia, comenta. Sí, bueno, un poco lo que quería incidir era en eso, que si se emplea un tiempo y unos recursos al principio para tener tu proyecto coordinado, eso que te vas a ahorrar de desmontar en la obra, porque si terminas el proyecto, lo entregas y empiezas a construir, tú estás construyendo con lo que tienes en proyecto. Si no venía coordinado, luego vas a tener que desmontarlo. Y, precisamente, lo que queremos con estas maquetas virtuales y esta preconstrucción antes de llegar a poner un ladrillo, pues es tener todo eso controlado. Entonces, cuanto antes se haga la inversión, pues muchísimo mejor, porque un poco lo que has comentado de los 400, de los planos de taller, realmente, ¿qué beneficio, en muchos casos, siempre hemos tenido esta discusión, ¿qué beneficio nos aporta modelar la armadura? Pues seguramente ninguno, o a lo mejor sí, dependiendo de la situación, pero llegar a unos detalles extremos, si no nos va a reportar ningún beneficio real, pues a lo mejor no es necesario y se puede seguir haciendo en dos dimensiones y no hace falta llegar a la información a los 400, como todos conocemos. Sin embargo, a lo mejor hay zonas que sí que nos exige el propio proyecto, pues elevar la información y añadir más detalle a ciertas zonas. Entonces, lo del LOD 400, el paso a las builds y esto que nos pregunta también Andrés, pues es un poco esto, que LOD 400, ¿qué es el LOD 400 para nosotros? ¿Está especificado en algún sitio? ¿Es solo información? ¿Es geometría? ¿Nos interesa dar más información a mis elementos o afinar más la geometría? Entonces, todo un poco depende del proyecto y de la situación y de lo que está descrito en contrato y en los usos. Pero esto nos lo explicará ahora Javi. Eso es. Solo quería comentar una cosilla antes, Javi. Una última cosilla. Adelante. Bueno, con el tema de los 400 y demás. Incluso, a veces, a nivel de proyecto, definimos, y uno de los usos BIM es generar un pequeño mock-up, un pequeño ejemplo como ultra desarrollado. O sea, que no tenemos por qué darles el LOD 400 a todo el modelo. El detailing sigue existiendo, el detallado y el detalle sigue existiendo. Pero bueno, ya os digo que puede haber una parte como ultra detallada, pero que no tenemos por qué modelar todo el modelo. O sea, siempre hay que tener en mente eso, el retorno de la inversión y cuánto, mi capacidad, si puedo modelarlo o no. Y nada, os presento, doy paso a Javi Rollo, arquitecto de Madrid y que ha estado lidiando con modelos de obra en los últimos años. Gracias. Bueno, yo parece que me han cargado como un poco con varios aspectos. Yo voy a hacer un poco un barrido de todo lo que nos han estado comentando. Tiene el culo de las espaldas, Javi, porque aquí han dicho que es mejor poner dinero coordinando y repasando que las vigas no den contra las tuberías antes que poner dinero en las armaduras de las vigas, ¿no? O en tener las armaduras. Tendrás que explicar ahí qué cosas te has ido encontrando y por qué somos tan osados, ¿no?, afirmando estas cosas. Bueno, puedo reafirmar un poco todo lo que ha dicho Julio, ¿no? Los esfuerzos, cuanto antes se hagan en el proyecto, pues siempre van a tener mejor resultado, ¿no? Como decía, el de 10.000 euros invertidos en las fases de diseño siempre cunden más y tiene mucho menos esfuerzo en el que hacerlo, se tiende siempre a dejarlo todo para el final y eso cuesta muchísimo, muchísimo, ¿no? Incluso que te lleven a un juicio puede costar muchísimo también. Entonces, bueno, también por otra parte se quedaba ahí un poco en el mojón en el tintero y eso de detallar tanto, ¿no?, las piezas como para llegar a un 500 en Asbilt y sin embargo, no lo vamos a comentar demasiado, pero cuando llegas a una fase de mantenimiento igual conviene descargar un poco esa geometría, ¿no?, y aportar más información, ¿no? También merece la pena verificar que esa información viene ya de etapas tempranas. Un poco por eso, por lo que volvíamos a decir, que en etapas tempranas conlleva menos esfuerzo hacer mucho más. Bueno, ahora, después de que Cecilia nos haya contado la plataforma de gestión, cómo funcionan, los pros, los contras, Julio nos ha contado los criterios y un poco los requerimientos que necesitamos de un modelo para que nos funcione bien en obra, parece que ya nada puede fallar, ¿no? Pues yo os voy a dar dos razones sintéticas en las que las cosas pueden fallar. Os contaré estas dos razones clave, cuáles son sus consecuencias y cómo podemos prevenirlas y cómo podemos resolverlas una vez pasen. La primera de estas razones es que al final la elección de la plataforma resulte que el uso no es fácil, que no hay un buen control de la información, no hay un fácil acceso a ella, ¿no? Por cómo está concebida, por cómo está configurada o bien por cómo se ha decidido estructurar la información. Esto tiene una serie de consecuencias. La primera, bueno, pues se ha comentado y es que no responda bien a esa pregunta del millón, ¿no? De esta es la última versión de este plano o la siguiente que es, ¿dónde está este plano o modelo o información concreta, no? Esto se suele hacer por mail o por llamadas, con lo que lleva mucha pérdida de tiempo y esfuerzo. Es precisamente que la gente abandona su voluntad de gestión, ¿no? Se les pone una plataforma, se indica cuál es el proceso que tiene que realizarse y los planos, a pesar de todo esto, se mandan en PDF y por mail, ¿no? Alguien está abandonando su voluntad de gestión. Y encima esa inercia es contagiosa. Cuanto menos se usa por parte de la mayoría, menos empiezan a usarlo todos los demás, ¿no? Eso es. Y sin embargo, cuando tienes una plataforma muy al día, no te puedes quedar atrás, ¿no? No quieres ser tú, ¿no? Es bastante contagioso. Eso es el juego, no quieres ser tú el que declara la salida nula. Claro, eres el único que se le hace. Y sin embargo, si ves que la gente se toma la libertad de no hacerlo, pues bueno, aquí veo que hay más gente que no lo hace, ¿no? Bueno, eso lleva a la siguiente consecuencia clave, que es que la información no fluye por sí sola. Hay que tirar de ella, hay que estar pendiente. Y, bueno, esto ahora hablaremos cómo podemos resolverlo, o algunas pinceladas, pero voy a seguir hablando de las consecuencias, como, por ejemplo, errores de decisión por no tener toda la información delante, ¿no? No hemos sabido encontrar la información o no estaba bien visible a la hora de tomar una decisión y esta no ha sido acertada. Lo mismo puede pasar con otra de las consecuencias, que es un error de interpretación de la información, por estar duplicada o por tenerla que transcribir. Porque no ha sido tan fácil incorporar, digamos, la información de otra gente, digamos, en un modelo y hay que transcribir, pues bueno, como decíamos antes, esa codificación puede estar, puede tener errores. Y eso se verá más tarde. En fin, es una consecuencia clave el hecho de que la interpretación de la información... Cuando hablas de transcribir, perdona, Javi, nos estás mostrando aquí dos causas, ¿no? La primera puede ser que la gente no emplea correctamente o como deberían las plataformas, pero también, eso sería relacionado con lo que nos está diciendo Cecilia, pero también, según lo que nos dice Julio, es que la gente o no modela como debería o directamente que no modela y hay una bicefalia, ¿no? Los encargados de gestionar los modelos y de hacer los modelos y los que les suministan información, ¿no? Y dónde están los errores de traducción, ¿no? Es el Lost in Translation. Sí, podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, he apuntado así rápidamente como si tú tienes que, en tu modelo, rellenar una serie de parámetros que te tiene que dar alguien, también, si los tienes que copiar a mano, o incluso un copipega, puede tener un problema, puede haber problemas, ¿no? Cuanto más fluya la información, va a ser menos capaz de arrastrar errores. También puede ser a la hora de modelar, bueno, claro, luego hablaré un poco más de ello, pero modelar en base a un plano. Bueno, pues puede haber representaciones ambiguas, puede haber problemas de representación que conllevan a interpretaciones erróneas. Sin hierrar mucho del tema, ahora, después de haber hablado de esa primera razón de por qué las cosas pueden fallar, que no haya, bueno, pues que haya un problema en la plataforma en la cual no se hace fácil, ¿no? He hablado de esas cuatro consecuencias y vamos a ver cómo podemos prevenir esto o si ocurre, cómo resolverlo. Bueno, lo primero, voy a hacer como cinco ideas de cómo poderlo resolver y cómo poderlo prevenir. La primera de ellas es, como ya se ha comentado también, tener un marco de trabajo colaborativo, es decir, compartir archivos, modelos, a tiempo real. El ejemplo más directo podría ser compartir un servidor en el cual, pues bueno, tenemos los modelos y siempre que actualicemos o recargamos ese link, vemos a tiempo real el trabajo de los demás agentes, ¿no?, que intervienen en el proyecto. Otro punto importante es compartir conocimiento mediante guías, guidelines, bueno, tener un poco un espíritu divulgativo para que todo el mundo tenga un know-how común. Tanto, bueno, pues cosas básicas como cargar y descargar información en la plataforma, un buen mapa de dónde están las cosas y dónde se ubican, ¿no? Y, bueno, incluso pues cómo procesar esa información, cómo consultar determinada información, tanto en la propia plataforma como en los modelos. Cecilia, ¿te atreverías a contarnos cómo lo hiciste tú para convencer a la gente que usara las plataformas? Porque tú has lidiado también con todo esto que nos está contando Javi, también has tenido que lidiar con esto y además te felicitan, ¿no? Lo hiciste bastante bien y conseguiste enganchar a la gente que no conocía estas herramientas. ¿Cómo lo hiciste? Hombre, pues lo principal es que venga, es triste decirlo, pero que venga impuesto. Claro, si confías en el buen hacer y las buenas intenciones de la gente, pues muchas veces se cansa. Pero si esto te viene impuesto y te dice la propiedad o quien corresponda, se va a hacer a través de esta plataforma. Pues ya la primera barrera está vencida y luego está claro que hay que intentar hacerlo fácil, hay que intentar explicarlo. Pues eso, como comenta Javi, realmente si es una obra de un año, de dos años o de tres años, según se trabajen los dos primeros meses, va a reproducirse el resto del tiempo. Entonces, si ponemos tiempo en la explicación y en las ganas de que la gente lo vea fácil, de que sea amigable, explicar no solo cómo hacerlo, sino los beneficios que puedes extraer, que no solo una obligación, sino que realmente te puede ser útil a ti, pues al final sí que se va viendo un poco el progreso. Y sobre todo, a mí me parece muy importante no aturullar con información. Tú no puedes decir, ahora de repente vas a usar todo y vas a llevar tus costes, tu planificación, tu gestión de cambios, los modelos, las comunicaciones. Si quieres, de repente, a muchas personas obligarles a usar una plataforma que desconocen y cambiar todos sus procesos, es muy difícil porque la gente es muy reactiva. Yo, a mí, si mañana me dicen que tengo que cambiar toda mi manera de trabajar, no me apetece, como es normal. Entonces, es importante ir haciéndolo como gradualmente, poco a poco, y cuando se ven los beneficios, pues ir saltando, ir dando otro paso, otro paso. Porque así se hará porque se quiere. Al principio he dicho que la gente no quiere, pero si le ves los beneficios, pues ya estarás abierto a seguir avanzando. O sea, al final la gente te preguntaba, Cecilia, si esa cosa en concreto, alguna cosa en concreto, si se podía hacer en la plataforma también, ¿no? La gente hubiera, no sé, mandado los tickets del taxi por la plataforma si hubiera podido al final. Claro, al final cuando ves que es amigable y útil, pues quieres seguir utilizando. Si, como dice Javi, te entorpece la vida, pues a lo mejor no quieres dejar de usarlo. Que bueno, que hay de todo, no todo es precioso, desde luego. Pero bueno, que la idea es esa, es ir partiéndolo y sobre todo que se vean los beneficios. Al momento que ves que te es útil tener en un panel toda tu, a lo mejor no en el detalle, pero en una visión general alto nivel y los costes de tu proyecto, pues a lo mejor sí que te sale rentable emplear un tiempo al principio en aprenderlo. Y para la gente que esté familiarizada con modelos de gestión del cambio, estos son victorias rápidas. O sea, que la propia plataforma te genere victorias rápidas. Eso siempre favorece también a consolidar ese clima de cambio que viene en fases anteriores. Pero sí, completamente de acuerdo con vosotros. Muy bien, pues eso Javi, parece que has hecho blanco con la primera cuestión y que te has llevado el premio. Así que dale con ese segundo tiro que tenías guardado. Bueno, recalcar eso, que también para ver esas virtudes conviene mucho documentar y compartir esas guías, ¿no? Eso es manual. De todas formas, al final siempre hay una figura que va a estar vigilando la plataforma. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que tiene, como comentábamos antes, tiene la capacidad, pero no tiene una gran voluntad, ¿no? A lo mejor de actualizar o llevar las cosas al día. Y eso como repercute para con los demás, ¿no? Bueno, pues para ello lo que también ha apuntado un poco Cecilia, lo que deberíamos hacer para evitar esa vigilancia constante y estar detrás de la gente para que apruebe o valide determinados documentos, bueno, pues es incentivarles al uso y incluso penalizar el desuso, penalizar, pues, que no se hayan cumplido las cosas en determinado plazo, porque ya no solamente es su responsabilidad, sino cómo afecta eso a los demás, ¿no? Y cómo luego entrar un poquito más en eso, en cómo algo que está descoordinado, pues, produce un poco de desidia, ¿no? Y ahí arrastra más en eso. El proceso de controlar el proceso, ¿no, Javi? Y no el producto final, ¿no? Aquí se trata de controlar el proceso y hacer un control sobre el proceso, mantener una disciplina y no tanto el acierto, ¿no? Uno puede ser más o menos indulgente o más o menos paciente con el resultado. Hay muchos ojos que lo están viendo, pero el proceso sí que, o la disciplina, sí que hay que ser muy estricto al inicio con ello. Y enganchar a todo el mundo con ello, claro. O sea, cuando, como decía Cecilia, cuando encuentras una buena solución, luego ya no quieres deshacerte de ella, ¿no? Cuando te ha quedado claro alguien, te has picado y has visto el procedimiento, te mantienes en ello, ¿no? Bueno, otro de los puntos de cómo puedes resolver pequeñas incidencias o las consecuencias de no tener una plataforma de gestión fácil para todos, ¿no? Pues es reforzar con pequeños desarrollos a medida. O sea, pequeñas operaciones que hacemos en el día a día por cómo está hecha, por cómo está planificada un poco la obra o cómo son los distintos agentes que intervienen, puede ser interesante tener unos pequeños desarrollos a medida, ¿no? A modo de un plugin o, bueno, pues nosotros hacemos varios desarrollos de esta característica que facilita mucho el flujo de trabajo, ¿no? Para que la información fluya sola, ¿no? Y nosotros llevemos la obra y no nos esté llevando a nosotros. Por último, y esto volveré a incidir, es un visor común de los modelos, ¿no? Como decía Cecilia también, tenemos en muchas plataformas ya un visor integrado. Esto configura esa idea de maqueta virtual, ¿no? En la que todo el mundo ve el trabajo de todos, ¿no? Y cómo se relaciona. Y puede hacer consultas con un mismo grafismo todos, ¿no? Se convierte en una plataforma muy horizontal como para hacer consultas al modelo. Y arregla un poco esa inercia de, bueno, pues no entro en este programa, que no me gusta, yo soy más de este otro, o simplemente que todas las partes del proyecto están desarrolladas en programas nativos muy distintos, ¿no? El visor común de modelo, ¿no? Digamos, la maqueta virtual, volver a incidir sobre ella. Aquí hemos visto esta primera razón de por qué las cosas pueden fallar, cuáles han sido sus consecuencias y unas pinceladas de cómo prevenir o cómo resolver cuando ocurren problemas, ¿no? La siguiente razón de fallo la hemos sintetizado como la falta de madurez digital, ¿no? No solamente hablo de la falta de capacidad de determinados agentes en consultar, operar un modelo, modelar o poder confirmar que está coordinado, realizar cambios, etc. No solamente el manejo con modelos y plataformas de modelado, sino el que no tienen lo que se viene llamando una experiencia de usuario, es decir, que no manejan plataformas de forma intuitiva. No es como un niño de ahora que le das una interfaz y sabe que va a ser A, B o C, la forma de navegar, ¿no? Y de una manera un poco intuitiva, por una pequeña experiencia, pues se va manejando. Hay gente un poco que todavía no tiene, digamos, esa madurez digital. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues la principal, también se ha comentado, es la de introducir a terceros que modelan a partir de los planos. Esto genera bastante tensión cuando ocurre un problema, ¿no? Porque se ve el problema entre un instalador que ha dado, como venía diciendo antes, ¿no? Que ha dado una documentación de una manera y ocurre un modelo que ya casi está fuera de su control, ¿no? Y entonces, cuando ocurre un problema, ¿de quién es la culpa? ¿Quién ha modelado? ¿Quién ha pasado la información? Al final, esto, bueno, depende de la responsabilidad, dependerá del contrato, ¿no? Ya cada uno que tenga su contrato, pues verá de quién es la culpa. Pero, bueno, lo que está claro es que esto lo va a pagar el promotor y va a gastar muchísima energía, como ha dicho Uriol antes, en hablar qué ha pasado en vez de qué va a pasar. Tenemos, para concluyendo un poco, tenemos, por un lado, la capacidad con las herramientas, pero también la disciplina o la adquisición de disciplina. ¿Qué dirías tú que incide más y qué dirías tú que es más asequible resolver? No digo la fuente, no digo resolver la consecuencia, sino la fuente. Sobre, o digamos de otra manera, ¿en qué te atreverías a apoyar a alguien? ¿A alguien que no tiene disciplina o a alguien que no tiene, por el momento, la capacidad de usar una plataforma en la web? Fijaría más de alguien que tiene la disciplina, obviamente. Como decía antes, puedes leer y documentar con guías cómo hacer esa navegación, por muy poco maduro que seas en ella. También, si tienes una mínima capacidad y un mínimo interés, enseguida, pues trabajando con este tipo de plataformas, pues te contagias enseguida. Entonces, se va a compartir la información y vas a aprender cómo hacer nuevos procesos. Tomando lo que comentaba antes Julio de los usos BIM y de contratos, es muy importante que si estamos hablando de una obra gestionada en un entorno BIM, que los planos salgan de los modelos, no que se generen modelos a partir de los planos, como comenta Javi, porque si tenemos los planos en DWG y luego modelamos, tenemos la posibilidad de equivocarnos y además hacemos un trabajo dos veces. Lo estamos pagando por duplicado y estamos pagando las consecuencias de no hacerlo bien. Sin embargo, si tú tienes los modelos y son los que se actualizan y de los modelos sacas los planos, te ahorras un paso, un posible error y además un dinero que no estás invirtiendo en pagar a dos empresas diferentes. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, dime, Javi, si quieres lanzar alguna conclusión. No, pues casi engancha un poco con lo que iba a seguir. Se nos ha ido un poco el tiempo entonces. Entonces, creo que es bueno para dejar a la gente con ganas de más. Y también sí que quería aprovechar, si alguien quería plantear alguna cuestión en el chat, antes de que nos fuéramos porque os hemos prometido una hora a los asistentes y no os queremos quitar más tiempo, no os queremos aburrir y además os queremos mantener interesados para la siguiente, que intentaremos que sea en 15 días. Pero tenéis rato todavía, tenéis un minuto si queréis para anotar alguna inquietud que tengáis. Tenéis los correos electrónicos, estáis viendo los correos electrónicos, así que sentiros libres de escribirnos si os apetece con cuestiones relacionadas. Nosotros, como decía al principio, tenemos intención de repetir estas sesiones, no con el mismo contenido, irlo evolucionando y lo haremos en función de lo que os vaya generando más inquietud. Así que, mira, parece que Luis ha estado entretenido, así que muy importante, o te tenemos muy en cuenta. Bueno, sí, hablamos de los LOT400, quizás alguno de vosotros, Cecilia, Javi, Julio, quiere añadir sobre la bocina alguna aclaración más acerca de los modelos LOT400 que han generado algo de pregunta. Yo voy a hacer una aclaración. O sea, tenemos muy, y esto es algo que lo tenemos heredado del modelado 3D, de la tradición de nivel de detalle de modelado 3D. O sea, lo asociamos con la granularidad de los elementos, por así decirlo. Cuando hablamos de un modelo Asbilt, en ocasiones, no estamos hablando de un modelo que tenga más nivel de detalle en términos geométricos que el modelo de LOT400. Para mí, por ejemplo, planificar un izado o modelar unos puntales o unos medios auxiliares, como puede ser un andamio, es más LOT400 que modelar un armado. O sea, esto al final viene, entra dentro de la dinámica y de la asociación que hay que hacer en un estadio muy inicial del proyecto, sobre todo cuando se está planificando el BIM plan y sobre todo cuando se están definiendo los requisitos del cliente, de el uso BIM y el nivel de detalle y a su vez el contenido que tiene que llevar cada uno de los modelos. Entonces, también es verdad que aquí en España hacemos esa asociación, que bueno, se hace también en el resto del mundo, pero aquí en España es como otra, de LOT200 proyecto básico, LOT350 proyecto ejecución y ese tipo de... Bueno, ya os digo, más que quedaros con el tema del LOT400, lo que he querido es hablar de... De hecho, no quería hablar de los LOTs. He empezado diciendo, no voy a mencionar LOTs, no voy a mencionar nada de LOTs, voy a hablar de los LOTs, ¿verdad? Me prometí no hablar de los LOTs, quería hablar de modelo de fabricación o modelo de ejecución, un modelo que sea útil para mandarlo al taller y que el del taller sepa cuántas pletinas de espesor 1 y cómo tienen que estar cortadas, que a lo mejor no tienen ni que estar colocadas. O sea, que pueden estar a un lado del modelo, ¿sabes? Todas las pletinas desglosadas porque las he modelado a partir de la información. O sea, hablaba de modelo de fabricación, modelo de construcción, modelo de colocación. ¿Vale? Mis rampas en la excavación, la posición de las grúas. Eso es para mí más modelo LOT400, ¿vale? Que un modelo LOT400 que viene del concepto de detalle, porque igual os he introducido, el nivel de desarrollo no es igual que el nivel de detalle. O sea, el nivel de detalle, por una parte, el detalle 3D va por un lado y el nivel de información va por otro y, conjuntamente, información más geometría formaría lo que sería el nivel de desarrollo, que es el concepto más BIM, propiamente dicho. Pero todo esto tiene que estar muy bien definido en fases muy iniciales. Tampoco quiero que os quedéis con el LOT400, ¿sabes? En mente y cómo al final ese LOT400 que tiene que tener, porque eso tiene que definirse en un momento dado, ¿vale? Del proyecto. Sí, había otra cosa en el aire acerca de qué es un modelo ASVIL, qué es un modelo para FM, cuándo hay que avisar o cuándo hay que decir lo que hay que pedir para cada uno. Bueno, haremos otra sesión de estas de gestión digital de activos, donde veremos esas cosas relativas con la operación y el mantenimiento de los elementos de un activo o de un edificio. Sí que os diré que cuanto antes intervenga... Es como lo del euro. Cuando antes intervenga el euro, mejor. Cuando antes intervenga la persona dedicada a... O las personas dedicadas a operación y mantenimiento, mejor. Olvidémonos de BIM. Olvidémonos de lo digital. Si las personas de gestión y mantenimiento intervienen ya en la licitación del proyecto, no en la redacción del proyecto, en el pliego de condiciones para la redacción del proyecto, os vais a evitar muchos dolores de cabeza en obra. Y con estas cosas os vamos despidiendo. ¿Alguno de vosotros ha hecho alguna pregunta acerca de plataformas? Juan Navarro, veo... Escríbenos, Juan. No te preocupes. Escríbenos y miraremos de darte alguna orientación. Si no, es posible que no sea la respuesta definitiva a tus problemas, pero quizás te podemos orientar un poco. Y, bueno, en definitiva, hemos ido viendo qué es lo que pasa cuando se abandona la gestión, que fundamentalmente es que la obra te lleva a ti. Qué es lo que me pasaba a mí en esa visita donde el delegado me dijo esa frase, ¿no? De que si tú no gestionas la obra, es la obra la que te está gestionando a ti. Os agradecemos a todos vosotros la paciencia que habéis tenido y la amabilidad de haber seguido la charla con nosotros. Nosotros hemos ido viendo que todos los que estabais apuntados al principio, o casi todos, os habéis ido manteniendo y nos alegra mucho. Agradecemos mucho que hayáis seguido con atención lo que íbamos contando y agradeceremos también mucho que nos contactéis. Podéis contactarnos por LinkedIn, por Twitter o escribirnos al correo. No diré lo de suscríbanse a mi canal porque me prometí que no iba a decirlo y quiero cumplir esa promesa, pero os agradecemos mucho que contactéis con nosotros y vuestros comentarios van a ser la base para futuras sesiones. Os esperamos en 15 días aquí con nosotros otra vez y gracias por habernos conectado. Muchas gracias a todos y cualquier duda, como dice Urión, nos podéis escribir. Eso es. Eso es. Ahí tenéis nuestros mails. Gracias. 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 Gracias.